La skin de híbrido es una de las tres skins del pase de batalla que tiene desafíos para desbloquear diferentes recompensas como podrían ser las diferentes fases de los personajes, que si no habéis visto en qué nivel podemos conseguir la fase número 3 os lo dejo apareciendo arriba a la derecha. Entonces, básicamente en este vídeo vamos a ver una recompensa que ya ha sido desbloqueada por nuestros compañeros del clan TapX y básicamente es el baile de postura dracónica. Vamos a ver cuándo se puede desbloquear y también vamos a ver este baile en un gameplay dentro del juego con la skin de híbrido casi casi al máximo. Para conseguir el gesto de postura dracónica nos harían falta 260.000 de experiencia, que esto no lo pone en el juego pero para conseguirla traducido en xp a niveles tendríamos que llegar hasta el nivel 59 de nuestra cuenta, no del pase de batalla. Como ya sabéis el clan inglés de TapX le está dando muy fuerte para conseguir las recompensas de los diferentes personajes y me han dejado también subir este vídeo, me han dejado justamente este clip en el que nos enseñan justamente la postura dracónica con la fase número 3 del personaje y con ese color grisáceo que es que mola un montón dentro del juego. Y aparte también como regalo tenemos también las alas de la skin del juego, otra recompensa más que se desbloquearía con los desafíos de esta skin. Con los desafíos que se desbloquean cuando llegamos al nivel 100 del pase de batalla. El baile lógicamente está muy relacionado con la skin porque es que las primeras fases de esta skin era el ninja y como veis es que básicamente es la patada ninja el baile de la postura dracónica. Este baile como digo lo podemos conseguir gratis jugando pero si queréis comprar cualquier ítem o objeto en la tienda básicamente podéis utilizar el código BASICSYT que lo tenéis por pantalla y a todos los que me estáis apoyando ahora mismo con el código os lo agradezco muchísimo. También recordaros chicos que tenemos un sorteo de 2000 pavos activo que es que justamente son las últimas horas en las que podéis participar. Mañana acaba el sorteo y se da el ganador. Entonces si queréis participar lo único que tendréis que hacer sería estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis. El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta. Y el tercer requisito ponerme por los comentarios gesto híbrido. Este ha sido el vídeo de hoy acerca de la postura dracónica, el nuevo gesto de la skin de híbrido. Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.